Todo en rumores. Larga en punta manejando un Fiat. Pasá por un concesionario y llévate un cero kilómetro desde 9.790 pesos. Lo dejaste una vez. Tomaba, se juntaba con los amigos. ¿Te hacía? ¿Te pegaba, mi amor? Sí. ¿Te arrepentí? El problema es que ella está encaprichada porque lo ve que está mejor. Yo no sé que ella lo que pueda llegar a sentir y no me interesa. Yo lo quiero. Ahora ya es demasiado tarde. Mirá la mano. Le agarra un ataque a esta mujer. Mirá los ojos. ¡Llora! Decile a él que es el objeto de tu amor. Vos sabés que yo te amo. Y vos me mentís a mí cuando vas a ver a la nena. Yo no te miento a la que mentís a vos. Yo miento. Sí, vos mentís. Yo miento. Sí, porque cuando vas a ver a la nena me decís que me amás. Yo no te miento. Decís que estás confundido. Entre Moria y vos. Este martes a las 18 por América. Hola, Fabi. ¿Cómo andás, negro? ¿Qué necesitas? A las 2 de la mañana me preguntás dónde queda la concagua. La concagua se me hizo una laguna. ¿Te sirve el lanín? Para cada pregunta hay una respuesta. Presentamos la enciclopedia Clarín de la Argentina. 1.440 páginas coleccionables en dos tomos, con hechos, lugares, costumbres, personas y todo lo que necesitas saber sobre Argentina. Una herramienta para que tu familia pueda conocer, aprender y estudiar todo sobre nuestro país. Incluye un mapa de regalo. Y el próximo domingo no te pierdas la primera entrega gratis. Clarín. El gran diario argentino. Júreme que nunca va a ser candidata a presidente aunque se lo ruegue su marido. Se lo juro. Yo simplemente acompaño. Cuenta las horas. Porque estoy como los presos marcando los días. Las instituciones han perdido credibilidad producto de la decadencia moral que nos atraviesa a todos los argentinos. Y este martes en exclusivo. Zulemita Menem junto a su madre, Zulema Lloma, viene a contar toda su verdad. La cornisa con Luis Majul. Este martes a las 22 por América. Aspirina Ventres. Nuestra aspirina. Yogurísimo Comprovio 2 es quien trabaja para brindarme toda esa vitalidad. Porque ayuda a que mi cuerpo asimile mejor los nutrientes indispensables y a la vez elimine lo que no necesito. Yogurísimo Comprovio 2. Vitalidad que alimenta tus ganas de vivir. Problemas para lograr o mantener una erección. Problemas para controlar la ejaculación precoz. Llame al Boston Medical Group. Aspirina Ventres. Nuestra aspirina. Ahora los yogures de la selección son los nuevos yogurísimo con trozos de fruta. El placer de los más deliciosos trozos de fruta, ahora los podés disfrutar con toda la vitalidad que te aporta Yogurísimo Comprovio 2. Nuevo yogurísimo con trozos de fruta. Vitalidad que alimenta tus ganas de vivir. Disfruta ahora dos potes al precio de uno. Aspirina Ventres. Nuestra aspirina. Ay, chicas, no saben el vecino que tenemos. En serio, no me digan. Sí, no saben dónde quedaron las... Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés, Karol? ¿Dónde quedaron las tapitas? Sí. Venga. Disculpen, ¿eh? La nueva Siempre Libres Línea tiene red de celdas con compact gel que absorben, distribuyen y gelatinizan el flujo protegiéndote por todos lados. ¿Y? ¿No es bárbaro el vecino? Hay cosas que solo una amiga puede entender. Salvo el hecho de la provincia del comentario. Se ve que Cherani defiende la justicia a la muerte. Perdón.